Música Ay allí llego para esparar, hoy no fuera aquí rojo y oriente, la fiesta estaba caliente, yo realmente casi dormía y allí mi nombre decía no hay cama. Música Y ahora como que he llegado, a la misma de la altura, no a Sandra Yoli Ventura, con Llamo y Llamo y Llamo y Roberto Torres estaba, con Javier Vaca y su gel, y del mercado de la parte. Música Intentó para ganar, pero gritó, se le aprueba y jamás. Música Música Afuera, para la calle, 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 afuera, para la calle. Música Música Willy Rosario y Solterna, la salsa quería empezar y esto lo voy a dejar, antes encontró que ya se lejos. Música 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 ¿Quieres mi cabeza? Afuera, a la calle Afuera, a la calle Afuera, a la calle Afuera, a la calle Tíralos pa' abajo, que son un peligro arriba Se llaman para abajo, yo sí, después se alinean con la cortina por eso Tíralos pa' abajo, que son un peligro arriba Ay, 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 se meten al cuello y te la ven como vicina tú Tíralos pa' abajo, que son un peligro arriba Oye, sabe que venga el cuadro pa' que toques la tarima Tíralos pa' abajo, que son un peligro arriba ¡Venga esa parte! ¡Cuando rico! ¡Venga esa parte! 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 Tíralos pa' abajo, que son un peligro arriba ¡Venga esa parte! ¡Para calle!